Con un plantón en la Corte Superior de Justicia de la SUA y simpatizantes de la Unidad Popular mostraron su respaldo luego de que se manifieste por parte del gobierno una acción extraordinaria de protección hacia Mery Zamora ante la Corte. Se está llevando a cabo una audiencia sobre el tema de la compañera en donde creemos que precisamente el gobierno responderá a los intereses, perdón, la Corte Constitucional responderá a los intereses gubernamentales en el hecho de volver el proceso de Mery Zamora a la Corte Nacional de Justicia donde ella ya fue declarada inocente. Daniel Carbo, director provincial de la Unidad Popular, señaló que se trata de una persecución política contra los luchadores sociales y populares. A que se enjuicie a los luchadores populares, a los luchadores sociales como Mery Zamora, como Cleber Jiménez, como el compañero Ramírez, que precisamente lo único que han hecho y su único delito es protestar y decirle no a un gobierno que día a día está implementando políticas amenazas. En este sentido se indicó que no se puede enjuiciar a una persona por el mismo caso dos veces y que este proceso habla de la falta de independencia de la Corte Nacional de Justicia. Ya determinó su inocencia y claro, la sorpresa es que en una sabatina Correa dijo no, hay que volver a ver ese proceso y hoy tenemos el caso de que se va a volver a ver ese proceso y se va a regresar seguramente a la Corte Nacional de Justicia. Además se acotó que se tomarán otras medidas de darse otro proceso en contra de Mery Zamora. Levantaremos precisamente acciones a nivel nacional y a nivel internacional, ya lo hicimos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero a nivel nacional levantaremos acciones de movilización, de lucha y obviamente de desenmascaramiento de las actitudes de este gobierno. Javier Torres, El Informativo.